¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Motoresport Manager! En el último episodio volvimos a tener a Expersores Troll y de hecho se cargaron la carrera de Valcázar, porque si bien es cierto que antes de la parada podría haber hecho el cambio de estrategia si hubiese visto el cartel, porque apareció el cartel de los Expersores antes de parar, al final tengo que estar pendiente a muchas cosas a la vez que estoy comentando, y la zona de arriba de la pantalla no tiene mucha información útil para mí, solo está en la parte de abajo y arriba y a la izquierda. Entonces claro, si ya de por sí hay cosas que a veces se me pasan, si tengo que estar pendiente de dar vistazos más a menudo todavía a la parte de arriba, la cosa se complica un poquito. Diréis, ¡Pah! Pero puedes ver la pantalla en completo. Sí y no, al final cuando estás muy pendiente de tantas cosas, algunos detallitos como esos se te pueden pasar con mucha facilidad. Encima estábamos en un circuito como es el de Vancouver, que es un circuito muy pequeñito, donde en nada estás otra vez en la línea de meta, cuando vas a por 4. Si estuviese jugándolo por mi cuenta, seguramente haría todas las carreras a por 2 para estar mucho más atento y seguir la evolución de todos los rivales. De todos los rivales, a tener en cuenta, ¿eh? No voy a vigilar, por ejemplo, lo que hacen los Ozu. Vigilaría los que hacen los que están más cerca de mí y veo que me pueden llegar a ganar. Pero bueno, lo dicho, intentar estar más atento a ese cartel, pero es complicado. Es complicado, sobre todo teniendo en cuenta, como ya hemos visto en carreras anteriores, que últimamente incluso me mide mal cuánto combustible me queda al juego. Y me engaña diciendo que tengo exceso de combustible, o sea que va a llegar sobrado al final, y en realidad no llego, como le pasó a Mostajo hace dos carreras. Teniendo en cuenta que tengo que ir mirando siempre eso sobre todo, y aunque no lo mencione, intento hacer todo el rato el cálculo mental para saber que llego. Ya os digo, es bastante más complejo de lo que parece ahora mismo. Y bueno, comentaros otra cosa, y es que he estado mirando los stats del equipo y estoy francamente sorprendido. Tenemos el cuarto mejor coche y tenemos el tercer mejor equipo de pilotos. Esto me ha llevado a mirar cómo era Mostajo cuando la fichamos, en comparación con cómo es ahora. Y ha mejorado una burrada. Cuando la fichamos, tenía cuatro o cinco apartados que eran en rojo. Y ahora tenemos tres apartados en amarillo y dos en naranja. Es cierto que en adaptabilidad no ha mejorado demasiado, pero en frenada, forma física y fluidez ha mejorado una burrada. También ha mejorado mucho en concentración, en curvas y en adelantamientos. Digamos que casi hemos sumado una estrella completa con respecto a cómo era cuando la fichamos. Ella apenas tenía dos estrellas en ese momento. Y anda que no se nota. Y aún se va a notar más cuando tengamos las mejoras de la sede hechas, que al final, por ejemplo, un centro de investigación de frenos, ayuda a los pilotos a mejorar más rápido en frenada y curvas, por ejemplo. Y así, mientras vas haciendo una de las otras mejoras de la sede, haces que tus pilotos mejoren más rápido. Así que mucho ojito porque podemos estar frente a una campeona futura de Fórmula 1. Puede parecer una locura, pero llegará a un punto en el que Balcazar no pueda subir más. Llegará a su tope. Estamos que Mostajo siempre irá un paso por detrás porque no puede tener todas las estrellas, pero ya hemos visto bastantes pilotos ganando la Fórmula 1 con cuatro estrellas. De hecho, creo que ahora mismo uno de los que está ganando tiene cuatro estrellas. Así que la veo con muchas posibilidades de plantar cara a Balcazar allí. También es cierta otra cosa, que pocos pilotos quedan con cinco estrellas y que sean tan jóvenes como Balcazar ahora mismo en Fórmula 1. Los hay en GTs, porque he estado mirando un poco y los hay en GTs, pero si no dan el salto a Fórmula 1, no son peligrosos, porque no son nuestros rivales. En fin, quería comentaros esto porque realmente es muy interesante irá a mirar la temporada 5, creo que es, en la pretemporada ficho a Mostajo. Mirad cómo es Mostajo en ese momento porque es que en serio, vais a flipar con el cambio. Con Balcazar no he mirado, pero me imagino que también ha hecho una subida bastante importante. Pero es con Mostajo donde se nota más, sobre todo por el juego de colores que tiene en sus stats, que ha cambiado radicalmente. En fin, vamos a ver. Vamos a ver el correo y después iremos a ver también el equipo de botches, porque me imagino que voy a tener que hacer algunos cambios. Balcazar, mejor tiempo en Vancouver. Actualización del estado del coche, como no, el de Balcazar un poco más roto, porque intentamos llegar hasta los puntos sin éxito. Y entrevista para Motor Sportive. Un podio para tu equipo es un gran resultado. Iris Mostajo ha corrido como nunca. ¿Cómo te sientes? Pues como siempre, la opción B es la mejor. Me siento muy bien, pero el mérito es del equipo, así que gracias a ellos. Revisión del equipo de botches. Hubo 7 paradas, y la más rápida fue de 2 segundos 760 milésimas. Esa fue la parada que hicimos con Balcazar para cambiar a los neumáticos de lluvia. La parada extra que nos vimos forzados a hacer, por culpa de los aspersores. Estoy dándome cuenta también de que los aspersores siempre se activan normalmente a la parte final de la carrera, ¿no? Nunca se han activado a mitad de carrera o al principio. Así que estaré atento, porque si sigue siendo así, si siempre se activan al final, pues tenemos... tenemos algo que nos puede chivar cuando tenemos que estar más atentos, ¿sabéis? En plan, no pongas un neumático muy duro, por ejemplo, para el final, porque si se activan los aspersores, te van a fastidiar. Y cosas así. Victoria trabajada de Valdés en Vancouver. Eso, eso, Valdés. Disfruta de esa victoria, porque pocas vas a tener esta temporada. Tu coche es muy bueno, pero tú no lo eres tanto ahora mismo. Este tío realmente solamente ganó porque se escapó al principio y ya está. No tenía ningún rival que le pudiera seguir. Farigación del alerón delantero terminada. Y si no voy mal, gracias a este alerón, tenemos los dos alerones delanteros iguales, que es el mejor que podemos hacer ahora mismo. A ver, equipo de botches. Uf, qué mala pinta tiene esto. Tiene muy mala pinta, porque tengo todo el equipo al completo, incluidos los que están en recuperación, y hay demasiada gente que se acerca a la mitad de su barra. Demasiada. No sé cómo lo vamos a hacer, sinceramente. Sobre todo si uno de ellos comete un error y si cae todavía más para abajo su resistencia. Es que no se recuperan suficientemente rápido. Yo no pido que estén con la energía a tope tras una carrera. Pero tras dos, deberían recuperar media barra fácil. Y no me está dando esa sensación. Creo que más que cambiar por nivel de resistencia, voy a cambiarlos por tasa de error. Errores por debajo del 2% me parecen asequibles. Pero los que están por encima debería cambiarlos todos. En contratar que tengo. Quizás este tío sería una buena idea. Estoy pensando en alguien que sea bueno para neumáticos de postaje y reparación. Neumáticos de postaje, porque tengo que rotarlos muy a menudo. Pero que también me sirva para uno de los gatos. Y este para el gato delantero, pues tiene un pase. Y es que tengo que cambiar al tío del gato trasero es. Uh, espérate. Si es el del gato trasero. Podríamos meter a Truan. Vamos a meter a Truan en el gato trasero. También tenemos que cambiar a uno de neumáticos. A uno de neumáticos. Podríamos meter a Llorian. O bien fichar a un tío nuevo y quitarnos de encima a alguien que no nos interese mantener. Por ejemplo, Nogal es bastante malo. En general, no me sirve para neumáticos, no me sirve para repostaje. Solo me serviría para reparaciones y gato delantero. Son muy pocas rotaciones para él. Venga, sí. A este nos lo vamos a quitar de encima. Vamos a tener que gastarnos 200.000 para pillar a este tío. Pero son 200.000 que creo que son bien gastados. Así tenemos más rotaciones para dos partes muy importantes. De hecho, a Zapiain también tenemos que cambiarlo, ¿eh? Que es de repostajes. A ver, veamos. Voy a poner al nuevo, a Naya, en las ruedas y en repostaje a Lizarao, por ejemplo. No es el mejor del mundo, pero bueno. Peor sería si cometiera un error el tío que tenía puesto hasta ahora. Y ahora viene el problema. Y es que están todos muy cerca del 2% de error. Y estos tíos ni de coña estarán recuperados para la siguiente carrera. Ni de coña. Seguiremos casi en el 2%. Así que no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo para mantener el equipo de bosses bien. En fin, voy a cruzar los dedos porque no se cometa ningún error en esta carrera. Porque si cometen un error ya sí que nos vamos a la mierda. Y eso que aún nos queda media temporada, ¿eh? Ojito. Nada, los segundos en las curvas normales. Maldito Team Kirov. Oh, ahora que lo pienso. Voy a esperar a que reparen el coche antes de poner una nueva pieza. porque hace unos días desde que grabé el último y no tengo claro cuál debería hacer ahora. A ver, mejorar piezas. Vamos a mejorar el nuevo alerón. Estos dos de momento los podemos quitar. Wow, si aquí hay que mejorar una cantidad de cosas bastante burra. Ah, no, ya los teníamos los dos alerones iguales. Había empezado a hacer los del año que viene. Ah, amigo. Entonces no hace falta tocar esto. Esto tenemos tiempo de sobra para mejorarlo antes del final de la temporada. En ese caso hay que seguir mejorando este alerón. En cuanto a su fiabilidad está bastante bien. Por encima del 80% ya voy tranquilo. No puedo aligerar peso pero tampoco es que ganemos demasiado haciéndolo. 370, 750. Aquí abajo ya tenemos una suspensión hecha al máximo. Estoy tentado por hacer otra suspensión igual a esta y tener suspensión y alerón iguales. No sé si Balcazar se cabrearía o no porque no sería suficiente me parece teniendo los frenos tan superiores como los tiene. Bueno, tan superiores. Al final solo son 20 puntos ¿sabéis? Tampoco es que sea eso una maravilla. Quizás hacerle a Mostajo uno que se quede 780 sería lo ideal de la suspensión. Seguiría siendo un poco mejor el de Balcazar para mantenerla contenta. Vamos a ver. Sé que sería gastarse un poco más de pasta pero precisamente la suspensión no es que sea muy cara. 785 sería así. Y aquí en vez de meter este meteríamos fiabilidad. O eso o nada. Aunque para 50.000 sinceramente yo metía fiabilidad. La cosa es que no tengo claro si se va a cabrear Balcazar por tenerlos muy similares o no. En cualquier caso partes con riesgo ¿cuál nos queda por hacer? Realmente solamente una suspensión. Creo que me la voy a jugar. Creo que me la voy a jugar. Voy a hacer así y voy a meter parte de estas de fiabilidad. Es posible que perdamos un millón si no podemos usarlo al final pero ¿y si podemos usarlo? La suspensión ha demostrado ser muy importante también en esta temporada. De hecho lo menos importante son los frenos. Venga, sí. Vamos a hacerlo. Total. De momento tenemos pasta. Lo malo es que no llegáramos el año que viene para hacer lo que quiero. En los dos millones que me estás comentando. Ah, claro. Ya sé por qué. Porque Ambrosin aunque nos dio tres millones probablemente nos está dando mucho menos por carrera que antes. Tendría sentido. Tendría sentido. Es un fastidio porque no me gusta ver que este número crece pero bueno. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uf, malísimo. Vamos a ver si sale alguno de cinco que nos dé un buen adelanto. Vale. Tenemos Ruth. Un adelanto de un millón trescientos mil. Ojito, ¿eh? Tercero superior. Este es el que solemos usar. Y nos da un millón trescientos mil por carrera. Not bad. Pues mira, nos vamos a quedar con Ruth. Es que no voy a usar el de acabar primero. Pero es muy difícil acabar primero. Y solamente hay cien mil la diferencia al final. Acabar tercero lo veo bastante más asequible. De hecho, creo que lo hemos conseguido a lo largo de toda la temporada, ¿no? Acabar entre los tres primeros. Sí, un poco en extremis y en ocasiones pero lo hemos conseguido. Vale. Pues creo que no me queda nada más por hacer. Solamente esperar. Probablemente renovemos tanto a la ingeniera como al equipo de mecánicos, ¿eh? ¡Uy! Los dos quitaron el podio. Esto sí que es raro. Este sería el equipo McLaren. Y están bastante fastidiados también en este juego. De hecho, en esta partida aún no se han recuperado. Y eso que tienen para vender coches de calle y eso les da mucha pasta a la fábrica de utilitarios. La mayoría de equipos de la Fórmula 1 no lo tienen desde el principio en este juego. Lo tiene Ferrari y lo tiene Mercedes, obviamente. Los demás no lo tienen. De hecho, como el equipo Renault no está porque este es de antes de que entrara Renault que recordar este juego pues eso. Tampoco tienen la fábrica de utilitarios. Si al final quieras que no, da una buena pasta. Oportunidad publicitaria. No me digas, esto me va a bajar moral. En la GMA llevamos tiempo siguiendo a Iris Mostajo y creemos que es un ejemplo de los valores que representa nuestra organización. ¿Nos permitirías usarlo en nuestras próximas campañas publicitarias? Te lo pido como favor personal. Puede que la distraiga un poco pero piensa que Erdney te debería un favor cosa que no es moco de pavo. Peón publicitario. No sé qué hace peón publicitario la verdad. Poder de voto más uno. Es que peón publicitario a lo mejor me da negativo a todos, ¿sabéis? Mirad, voy a guardar porque es que no conozco el trade ahora mismo. Sí, es que esto estaría bien que yo pusiera aquí encima el ratón y me dijera lo que me va a dar. O lo que me va a quitar en este caso porque me va a quitar seguro. Venga, vamos a probar. No estoy por 500.000 en cualquier caso pero quiero ver qué es lo que hace porque normalmente siempre que me dan algo de esto pues digo que no. Bueno, les baja uno. Esto es Valcazar. Peón publicitario. Moral menos 10. Bueno, más 25 de comerciabilidad. Digamos que no no me importa demasiado que le bajen 10 la moral. Está haciendo buenos resultados. Estos 10 de moral los recuperamos en un momento. Not bad. Odios nuestros trofeos. Como mola. Esto va a molar sobre todo verlo al final. Ver las estadísticas lo más completas posible que podamos. Porque al final este juego sí que le falta algo y es algún sitio donde ver las estadísticas completas tanto tuyas como de tus pilotos. Madre mía soy Ninen. Los Garuda van a tope. Vuelta rápida y pole. Y también la victoria. Ha hecho un hat-trick completo. Aún ya sí está un poco lejos todavía de Merth. A ver cómo van en equipos. Vale, parece que va a volver a subir el equipo Garuda. Silva ha bajado. Firebeer también. Y Octane pues se mantiene ahí como la eterna promesa. El trabajo que hizo Kanjiro se nota, ¿eh? De hecho, si Kanjiro siguiera en el equipo seguramente serían ellos los que fuesen a ascender. O los que habrían ascendido el año pasado, ¿eh? Vale, actualización del objetivo del campeonato. Vamos, primeros y nuestro objetivo es superar el tercero. Maravilloso. Vale, ver votaciones. hemos quedado y quería meter las sesiones de clasificación. Esto ya lo dije, es un poquito arriesgado el tema este de la sesión de clasificación porque ganaremos menos pasta seguro. Pero vamos a ver qué tal porque es que nunca lo he puesto en esta serie. Desarrollar el motor. Ah, vale, el aire sigue estando mal esa. Maravilloso. Y aquí hay otra más. Vale, sesión de clasificación. No voy a poner Q1, Q2, Q3. Eso sí, eso lo podemos dejar para la Fórmula 1. Pero poner parrilla según clasificación, esto sería una parrilla... ¿Qué digo una parrilla? Una clasificación tipo como eran antes y como son en muchos deportes de motor. Te dan, por ejemplo, 20 minutos y tú en esos 20 minutos vas dando vueltas buscando la mejor posible. Y Q1, Q2, Q3, pues bueno, los que sigáis la Fórmula 1 ya sabéis de qué va. En la Q1 estamos todos, después pasamos a Q2 y los más lentos son eliminados y así pues hasta la Q3 donde al final solamente están los 10 más rápidos. Pero eso, vamos a empezar con una sesión de clasificación normalita, donde me dé tiempo a dar dos o tres vueltas lanzadas. Esta regla beneficiará a los equipos tradicionalistas, MRT, Balbuena, Tim Kirov, Boa Esperanza y Kruger. Y no beneficiará a los equipos en los que predomina la igualdad, Eastwood. Creo que esto se refiere a los equipos que tienen a sus dos pilotos en iguales. Al final, los equipos que tienen los pilotos en iguales en vez de primer y segundo piloto tienen una gran desventaja y es que tienen que tener a ambos contentos. El hecho de tener a un piloto que va a tener el mejor coche hace que ese piloto pues su coche evolucione muy rápidamente y pueda luchar por las primeras posiciones de la clasificación. Entonces, claro, si hay sesión de clasificación de ahí que sea más importante y a los que tienen igualdad no les mole. En fin, confirmar. ¿Volverá la clasificación en 2023? Una de las decisiones más polémicas de la historia de la Supercopa Asia-Pacífico fue suprimir la clasificación tradicional. Este próximo miércoles las autoridades de la SAP votarán sobre la reintroducción de la clasificación. Me encantaría que se reintrodujera la clasificación tradicional. Ha manifestado Fabio Torino. El método actual añade cierta variedad pero es demasiado efectista. Demasiado efectista. Claro, ya entiendo. Es que ahora mismo te encuentras que aunque tengas un buen coche puedes estar saliendo por puro azar siempre atrás. Y eso pues no mola. Y otros pues que siempre tengan la suerte de salir delante. Ahora al menos salgamos donde salgamos sabremos que es porque ahí es donde estamos. Y siempre lucharemos con los coches más rápidos a nuestro alrededor. He preparado un breve informe sobre la próxima carrera del calendario Yokohama. Será una carrera de 30 vueltas. La longitud de la pista es de 2,65 millas y el récord de la vuelta rápida es 1,08,163. Puede que caigan algunas gotas durante la carrera. La probabilidad de lluvia para el domingo es del 35%. Las curvas de este circuito se toman a velocidad media por lo que tendrán ventaja aquellos monoplazas con una buena suspensión. Y mira tú por dónde. Nosotros destacamos precisamente por tener la mejor de la parrilla. ¡Anda tú! Entonces, en estos pocos días que hemos hecho un continuar ¿hemos vuelto a tener la mejor? Me encanta. Las curvas de este circuito se toman a una velocidad media por lo que tendrán ventaja aquellos monoplazas con una buena suspensión. Ah, vale. Yo ya había leído. ¡Brontería! Los compuestos elegidos para esta carrera son blandos y medios. Es una pista bastante buena para el desgaste de los neumáticos y nuestro coche es excelente en ese aspecto así que deberíamos poder hacer que los neumáticos duren. Perfecto. A ver si es verdad y esta carrera triunfamos. ¿Podrías hablar con Karina a ver si nos mejoran los frenos? Estamos muy por detrás de los demás equipos cuando frenamos. No somos los peores de la parrilla pero tenemos mucho que mejorar. Totalmente de acuerdo Balcazar. Lo malo es que este año los frenos no podemos mejorarlos demasiado. Creo que de hecho ya los tenemos al máximo. Vale, fabricación de suspensión terminada. Pues ¿sabéis qué? Voy a comprobar lo de los frenos a ver si podemos sacar uno un poquito mejor. Es que 770 es nuestro máximo. Ya se ha hecho la segunda mejora. Es decir, ya he hecho así, así y así. Este es el mejor que podemos sacar ahora mismo. Así que mucho lo siento Balcazar pero la única mejora que vas a tener en este área va a ser precisamente lo que mejoren en fábrica ahora en el rendimiento. Vale. Esta sería la nueva suspensión así que vamos a poner que la vayan mejorando. La cosa es... Si lo tiro todo hacia aquí ¿merece la pena? No, no creo que merezca la pena. No creo que lleguemos a tener un rendimiento alto para esta carrera. Sobre todo porque le he tirado toda fiabilidad para poder usarlo. Así que lo mejor va a ser tirar hacia el rendimiento y mejorar todo lo que podamos. No usaremos la nueva suspensión en esta carrera pero sí en la siguiente. Hay muchas más cosas que pueden mejorar aquí. Carrera en Milán para la Fórmula 1. ¿Soy yo? Tienen menos carreras que al principio. Ahora tienen 15. Yo creería que antes tenían 16 o 17. Long Beach de una vez más con la victoria. Va a ganar por paliza, veréis. Le van intentando seguir pero les está costando una burrada. Y la que no va nada bien es Zoe Sharp, la que sería de Kiardo. Pensamos que ya está mayor en esta temporada pero no tenía los negativos todavía a sus habilidades. Ha llegado la hora de repasar las sensaciones que tienen los equipos sobre la carrera de hoy en Yokohama. Sergio Valdés es favorito para la carrera del domingo. Sí, bueno, ya le gustaría. Según el antiguo director de equipo Eddie Du Bois que ha manifestado va a ser imposible parar a Valdés. Ya le gustaría. Karin Cha de MRT Malbuena declaró ante los micrófonos de XBC Sport que el campeonato de pilotos no termina hasta que termina y yo sé cómo batir a Balcazar. Bueno, sabes cómo batir a Balcazar cuando sales delante y yo salgo atrás. Cuando no tienes que trabajártelo. Edda Jones Dottir parece no disfrutar de su situación actual. En una entrevista concedida a XBC Sport declaró hablando en plata estar en mitad de la tabla es un asco. Quiero que el equipo evolucione a pasos agigantados así no hay manera de demostrar lo que valgo como piloto. Estoy totalmente de acuerdo Dottir vales bastante más que donde estás pero, pero, pero no se puede hacer mucho cuando tienes un Ozu porque al final es la IA y no va a mejorar tan bien el coche como lo puedo mejorar yo, por ejemplo. Votaré a favor y voy a meterle 4 de voto. Me interesa que esto salga adelante y con la cantidad de gente que quiere votar a favor debería salir. Vale, aprobada por 9 votos a favor. Espero no arrepentirme en el futuro. Parilla según clasificación. La votación ha terminado. El cambio de normativa ha sido aprobado y será efectivo a partir de la siguiente temporada. Habrá una nueva votación en 27 días. Puntos extra para la vuelta más rápida. Bueno, que hagan lo que quieran. Seguramente yo me voy a abstener en esta. Y 3 compuestos para seco. Este sí que me interesa. Creo que no hemos llegado a poner nunca 3 compuestos para seco. O desde tiempos de la Fórmula 3 que no lo ponemos. Y también da bastante juego porque te añaden un compuesto de neumático todavía más blando de que tienes. Y eso pues siempre tiene más gracia. Imaginaros una carrera donde el más blando es el blando y te añaden el super blando ahí. Dura bastante menos pero hay momentos en los que es interesante ponerlo. Vale, tercero superior. Uf, cuánto negativo, eh. ¿Cómo se nota el cambio de ese patrocinador? Voy a comprobarlo de las piezas que esté todo en orden. Vale, esto está bien. Esto también. Está todo en orden. Y efectivamente, parece que volvemos a ser los mejores con la suspensión. La volvemos a tener así moradito. Por mí perfecto, porque además es crucial aquí. Estamos que en Aelón de Antero no somos muy buenos, pero deberíamos tener un buen resultado aquí. Pues recién termina la sesión de clasificación y parece que vamos a tener a viejos conocidos como rivales. Ahí está Larsen, que en esta temporada no ha hecho gran cosa por desgracia, pero que está en tercera posición con el Ruiz Motor Sport. También tenemos a Karin Shah, a Inlediu, a Valdés. Realmente están todos los fuertes arriba. Los nueve primeros son bastante peligrosos. No incluyo a Vidal porque normalmente creo que no ha conseguido ganarme, ¿no? Creo que Vidal no ha conseguido ganarme nunca con el MRT Valbuena. Así como Karin Shah, pues al final siempre ha conseguido el toque ese de suerte. El golpe de suerte de por ejemplo se pone a llover y soy el único con el neumático intermedio en el momento justo. De hecho, creo que fue en la segunda carrera que le pasó o fue en la primera. No sé, en una de estas teníamos la carrera bastante bien para ganar pero justo se activaron los aspersores y capaz fue en la primera porque fue en la primera que me di cuenta que los aspersores mojan la pista súper rápido, mucho más rápido que la lluvia. Y bueno, como podéis ver, Mostajo está segunda con el neumático medio. Esto es porque ha dado la vuelta en alto, con las revoluciones de motor en alto. Si no, estaría la cuarta. Estarían pues tanto Larsen como sea por delante suya con neumático blando. No tiene un rendimiento muy grande mostajo en este circuito, pero igualmente está a la par que todos sus rivales con el neumático blando. Así que tendría en teoría posibilidades de puntuar. No digo ganar ni hacer podio pero al menos puntuar. Todo va a depender de en qué posición salgamos. Espero que el juego no me trolee y salgamos al menos a media tabla para que tenga esto un poquito de gracia. Si salimos atrás ya sabemos lo que va a pasar. Dependeremos de si se activan aspersores ser los primeros en parar o si llueve pues yo parar en el momento justo y poner intermedios. En cualquier caso en los entrenamientos ha sido totalmente en seco. No ha llovido. No me digas somos los últimos. Aquí tengo un coche y el otro podría ser ese pero me da a mí que no lo va a ser. Segunda va al cázar y decimos esta mostajo pues sí que lo ha sido. Mira que normalmente fallo cuando lo miro así de arriba. En fin tengo a nivel 3 los blandos y a nivel 2 los medios. En principio la idea sería hacer tal que así y tirar de blandos porque aguantan unas 10-12 vueltas si no recuerdo mal y son como 33. Hay que hacer dos paradas sí o sí por el tanque de combustible y quiero pensar que los blandos aguantan el tiempo justo ¿no? Sí, digamos que 10-10-10 sería cada parada. Cada steam de 10 vueltas neumático blando y a tirar. Vale, no parece que vaya a llover al menos en principio. En fin en cuanto a los reglajes pues la verdad he tocado muy poquito. Están al 92% pero así ya va bien. De hecho Balcázar consiguió esa primera posición así para qué darle vueltas a estar tocando esto cuando realmente me interesaba más dar muchas vueltas para intentar subir el neumático medio. Por si por un casual no sé aquí pudiera dar 15 en vez de 12 cosa imposible ya os digo por el tamaño del tanque y me interesara usar el medio por algún motivo. En este circuito los neumáticos también se van sobrecalentando así que en ese sentido si ya como mucho duran 12 vueltas hacer que duren 10 no va a ser difícil sobre todo porque habrá que conservar un poquito para enfriarlos de vez en cuando. En cualquier caso también sé que puedo sobrecalentarlos un poco de cara al final de ya de su vida útil para intentar sacar un poco de ventaja a los que vengan detrás o recortar un poco a los que estén delante en ese momento justo antes de meternos a boches. En cualquier caso creo que con 11 vueltas de combustible vamos bien tenemos que parar en la vuelta 10 y además sabemos que Balcázar va conservando combustible de forma natural así que en ese sentido perfecto. ¡Oh! 97% al final para Mostajo a Mostajo sigue teniendo de tocarle un poquito más los reglajes y es que de normal la suspensión la tenía puesta aquí arriba pero a ella no le valía quería una suspensión mucho más blanda vale entre 9 y 11 también le vale en teoría tiene que poder dar las 10 vueltas bien teniendo en cuenta que se van a ir sobrecalentando las ruedas poco a poco votaría por no tirar con ellas al principio dejar que se calienten ellas solas dando vueltas igual si que le cargo el combustible a tope para intentar tirar mucho con el motor al principio a ver si consigo adelantar a bastante gente en cualquier caso tengo que mirar la parrilla a ver como está la cosa ¡Uf! Woodford al lado es verdad que en el campeonato está muy mal este tío pero le temo un poco saliendo delante le temo un poco porque es bueno es bueno y su coche también lo es es un buen esperanza no ha tenido mucha fortuna eso es lo que le ha pasado Jono Dirishenki me viene de lujo porque van a ser como el tapón Costa también va a participar en ese tapón Ligotti no creo que sea peligroso por eso paso por curvas cero este circuito tiene muchas Nightingale ya podría ser un poco más peligrosa Karim Sha por supuesto Leclerc nada Larsen sí y bueno los demás ya salen demasiado atrás como para tenerlos demasiado en cuenta en la lucha por la victoria Becker y Valdez salen los últimos vale a esto le llamo que me mire un tuerto tener la mejor la peor de las suertes los dos pilotos que salgan los dos últimos que te pase esto es sumamente extraño con la parrilla aleatoria porque las posibilidades son bajísimas en fin mostajos hay bastante gente con neumático medio a tu alrededor en teoría tienes que ser más rápida de todos ellos vale en cuanto a la estrategia mapa motor a tope y desgaste de neumáticos lo voy a dejar así porque lo he dicho se van a ir calentando solos y en aligerar peso pues me imagino que no puedo tocar nada ¿no? es que lo crucial es lo que hemos tenido que ir mejorando a lo largo de la temporada y ya sabéis que esto se suele desgastar más rápido de todo lo demás y lo especificado no lo puedo tocar en fin vamos allá uff que mala salida de balcázar dolor 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 que no te pase yo osdotir que el tapón nos lo vamos a comer nosotros le han pasado dos coches y va a pasarnos un tercero ya veréis venga va a balcázar al menos que no te pase el eastwood por dios mostajo está progresando bien vale nos quitamos de delante a costa y ahora tendríamos que quitarnos a yosdotir el caso es que yosdotir es buena ya vimos en la fórmula 3 que se defiende bien y por stats está bien en la fórmula 2 el único problema que tiene ella es el coche que está conduciendo vale creo que por pura aceleración si por pura aceleración hemos conseguido pasarle a ver como están nuestros rivales un poco de todo hay gente que no está tirando otros que tiran a full yo voy a seguir tirando hasta meterme mínimo en el top 10 diría con mostajo y woodford porque se está empezando a escapar el tío confío en balcázar para que le alcance sobre todo porque él no está tirando demasiado y abarcazar una vez que lo pienso voy a ponerla en alto porque no necesita tirar de esa forma ya wow que pasadón por el exterior madre mía y además ha sido un eastwood un coche que en paso por curva no puede ser demasiado bueno y a mostajo pronto también le voy a bajar vamos por la vuelta 3 le quedan 9 de combustible vamos bien por ahora pero no me quiero confiar balcázar pegándose a woodford apenas a 800 milésimas vale ya estás en el top 10 justo donde te quería así que te voy a bajar un poco las revoluciones por delante la gente es fuerte están a ingleson sha nightingale ligoti son coches difíciles de adelantar y casi prefiero aguantar un poquito más en pista que ellos si puedo a ingleson podríamos llegar a pasarla por eso de que lleva el neumático medio pero no me está bloqueando ahora mismo de hecho voy más rápido si pero eso como no me está bloqueando a ver balcázar como va la cosa creo que es el momento de pasarle ¿no? si le paso me escapo si le paso me escapo y salvo que pase algo horrible en plan una parada como pasó en el anterior gran premio la cosa estará hecha vale le he puesto en normal porque si podemos conservar algo de combustible y hacer una parada un poquito más corta cargando una o dos vueltas menos por mi perfecto en teoría yendo en normal creo que somos ampliamente superiores a Woodford en cualquier caso lo vamos a ver en esta vuelta porque parte de la anterior ya fuimos tirando a tope y es normal que le hayamos metido un segundo vale mostajo parece que tenemos una oportunidad aquí parece que tenemos una oportunidad el caso es que debería conservarle algo de rueda voy a esperar a que suba más hasta la zona roja vale mal momento mal momento pensé que saldría más pegada y no justo lo contrario se ha quedado vale si vamos bastante bien con Valcázar bastante bastante bien le estamos metiendo mucho tiempo y y se mantiene en tercera lo dicho y están haciendo un buen tapón no no que no te pase McCloud que está conservando combustible mostajo vale ok digamos que le has dejado pasar digamos que le has dejado pasar alguien conservando combustible con un coche inferior al tuyo te ha pasado y tú estás tirando maravilloso quien me lo iba a decir y como te pase Valdez con los stats de mierda que tiene ya va y vámonos espero que no por dios que si te pasa Valdez eso sería demasiado humillante en fin voy a ponerlo ya por cuatro vale nos hemos quitado a McCloud otra vez Inglison está conservando igual tenemos una oportunidad McCloud está tirando a full ahora pero en principio no resulta demasiado peligrosa vale conserva esta vuelta que quiere aguantar hasta la 10 y ahora mismo sería parar en la 9 y ya estamos por un 29% vamos 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 si consigues pasarle perfecto que Inglison se va a quedar mínimo una o dos vueltas más a ver veamos 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 hay 15 segundos entre Valcazar y Mostajo así que pueden parar las dos en la misma en principio no deberían molestarse no va a llover al menos en principio espero que justamente no se ponga a llover 21 vueltas restantes really a ver no es que me preocupe porque ahora vamos a partir con el neumático en la temperatura óptima y solo es mantenerla vamos a conservar bastante más pero yu vale pues nuevo neumático de blando esto voy a darle 11 vueltas por si acaso o más bien sería 12 esto es que no me fío y en cuanto a Mostajo pues también hay que parar voy a cargarle a tope también pensando en intentar que aguante una vuelta más a ser posible va a ser importante intentarlo vale parada en boxes para Valcazar y para cuando entre Mostajo Valcazar sale maravilloso además ha ido totalmente cronometrado esto eh uff demasiada gente fuerte tengo delante aunque claro es gente que ya estaba antes delante así que así que en principio nada simplemente a seguirles y a intentar pasarles cuando cuando les alcance que al fin y al cabo van con un neumático duro Valdez delante que me estás comentando no 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 eso si que no pasale pasale porque Valdez estaba detrás mía antes y que me haya pasado por parar una vuelta más tarde me parece un tanto extraño sobre todo teniendo en cuenta el estado de mis neumáticos en ese momento vale Valcazar conserva un poquito tienes aquí detrás no es un rival muy a tener en cuenta no vamos a poder seguirle que pena bueno Mostajo haz lo que puedas estamos muy cerca de los puntos igual los que pinchan son otros me extraña el rendimiento de Valdez me extraña muchísimo está siendo muy extraño todo sobre todo teniendo en cuenta eso de que es líder de una secta y que he mirado antes de la carrera que seguía siéndolo vale ahora es una buena oportunidad ahora se acerca a una buena recta si le metemos buen motor venga 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 bien 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 no estamos mal no estamos mal a Valcazar no lo estoy mirando demasiado y debería porque aquí le ha pasado como lo ha hecho si tiene el neumático destrozado que me estás comentando juego en cualquier caso el rival es Woodford aquí no había parado y estaba en esa posición así que imaginaros en la mierda tiene que estar ahora mismo decimotercera si hubiese parado bien estaría con Josh Dottier probablemente vale yendo así conservando el combustible no vamos nada mal eh y no parece que vaya a llover a ver si aparta Nightingale de una vez tranquila mostajo tranquila porque la tienes en el punto de mira la tienes en el punto de mira y creo que le vas a poder pasar ahora no no le vamos a poder pasar vamos muy parejos en velocidad 7 segundos le sacamos ya a Woodford eh Woodford va tirando se va acercando poquito a poco pero este paso para cuando me alcance él tendrá que parar antes que yo y eso que lleva el neumático más duro bien sexta maravilloso estamos puntuando con Mostajo maldición como te ha podido hacer eso te has pasado un mogollón de frenada vale 18 de 30 hay que aguantar dos vueltas más viendo eso vamos a hacer estas dos vueltas en normal que si no no llegamos o llegaremos muy justos vale vuelta 19 me estás diciendo que sería parar en la 20 esto esto sería parar en la 20 pero claro que haría una vuelta más si es verdad tiene todo el sentido del mundo tiene todo el sentido del mundo claro estoy tentado de parar ya parar ya y que sea en el último stint que igual tengamos en la última vuelta mala más que nada porque hay gente que va a ser difícil adelantar en pista que ha parado ahora y si me mantengo pues seguro que no les puedo pasar en la parada no quiero decir que ahora lo voy a conseguir ni mucho menos pero ahora lo podemos intentar venga mostajo vamos a parar vamos a parar y vas a ir todo el stint conservando creo que va a ser lo mejor y en cuanto a balcázar pues lo suyo sería pararla ya ella si que va a poder hacer la estrategia perfecta voy a darle una vuelta más por eso de sin necesidad a tirar por si veis algún tipo de novedad extraña pero en principio salvo troleos vamos bien no entiendo por qué tiene tan poca forma física teniendo en cuenta que está sola y que conserva una forma de conducir y todo eso no va brusca en absoluto pero ya hemos hablado muchas veces de esto es todo muy 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 difícil de ver muy difícil de prever cómo va a evolucionar la forma física de un piloto dios qué cerrojazo me ha metido qué cerrojazo me ha metido ese es valdés había pasado al decimoquinto le había pasado y a valdés le había pasado también por pura velocidad pero como estaba medio atrasado me ha metido un cerrojazo brutal qué demonios ha pasado juego eso ha sido muy raro ya de repente a mí me ha afectado de una forma brutal que he perdido dos posiciones que ha frenado de una forma muy rara otra vez pero qué demonios o sea me estoy encontrando todos los lentos del mundo y mostajos imposible para ella hacerse a un lado y pasarle estoy perdiendo un montón de posiciones de gratis yo vas a verlo y aguanto una vuelta más porque me estoy encontrando con toda la gente que acaba de parar en boxes y me los estoy comiendo en plena recta y es que aquí no se los ha comido por ejemplo es todo muy maldición no es justo en serio no es justo ahora sí que quiero que se activen los aspersores a falta de cuatro vueltas es que yo estaba puntuando y he perdido como cuatro o cinco plazas fácil por culpa de esta mierda estas son las típicas cosas que muchas veces pasan desapercibidas porque igual estáis mirando al piloto que está más arriba y el piloto que está más atrás se está comiendo todo esto espero que algún día la gente de PlaySport se ponga las pilas con el tema de las trazadas porque si bien han mejorado mucho porque al principio por ejemplo un coche doblado te destruía es que el tema de las paradas en boxes siguen sin arreglarlo siguen sin arreglarlo y ahora yo he pasado de estar en los puntos a estar fuera y peor aún que lo que estaba antes porque en mi estrategia sigo pensando que era buena de parar una vuelta antes y es que estoy más atrás por culpa de los que han parado que me han hecho el tapón en ese momento estoy convencido de que si hubiese sido yo no habría podido hacer el tapón a los demás se habrían hecho a un lado y me habrían adelantado y ya está en fin ¿qué le vamos a hacer? ves normal Balcazar no hace falta que vayas guardándote nada estamos que no tienes que pillar a nadie ni alejarte de nadie pero disfruta vamos a llegar muy justos al final con Mostajo lo malo es que yo pensaba que íbamos a estar octavos o séptimos ahora mismo pero por culpa de todo lo que nos ha pasado vamos a tener no solamente una última vuelta difícil sino que además tenemos que luchar para intentar adelantar a los de delante qué justicia a ver si al menos podemos pasar a Larsen no vamos a puntuar porque se puntúa a partir del octavo pero bueno que va imposible en este caso míralo otra vez es que ¿por qué? ¿por qué macho? ¿por qué? cuando me seguían otros y yo me quedaba atrapado detrás de un coche súper lento al que iba detrás mía no le afectaba y me pasaba pero si yo estoy detrás de alguien al que le ha afectado a mí también me afecta ¿por qué macho? es que no no entiendo habríamos hecho octavos si a mí me habría hecho me hubiese hecho lo mismo el juego que le ha hecho los demás pero no en este caso estoy muy molesto se nota ¿no? estoy muy molesto porque sé que podría haber hecho mucho más si el juego no me hubiese boicoteado porque al final el juego me ha boicoteado uno a uno todos los que han ido saliendo de botches todos ellos me han hecho eso cerrojazo estaría quinto estaría quinta mostajo porque ha sido Valdés el primero en hacérmelo y simplemente pues te echas un poco a un lado y le pasas es una recta en fin ¿qué le vamos a hacer? todo se solucionaría quizás si haciendo que la trazada de salida de botches de los coches no fuese cruzarse en medio de la pista de esa forma si no eres capaz de hacerlo de forma que el coche que viene rápido pues adelante cuando ve que uno sale pues hazlo al revés que simplemente no se metan en la trazada que sea como si estuviese la típica línea de botches y estuviese unos metros pero es que no salen de botches y directamente pum en medio ay ¿qué le vamos a hacer? y si no aunque sea muy chapucero que adelantes al coche ese que está saliendo de esa forma atravesándolo porque sinceramente ¿cuántas veces en Fórmula 1 habéis visto eso? o en cualquier competición de estas de motor ¿cuántas veces habéis visto alguien salir de botches que alguien venga a 300 y que sale vaya a 100 y se pegue ese cerrojazo tan bestial te lo comes no te da tiempo a frenar te lo comes ay al menos sé que coche era bueno íbamos a puntuar con los dos eso es lo que me da rabia que Mostajo no se merece esa posición en la que ha acabado iba a acabar mucho más arriba al menos Balcázar ha conseguido salvar los muebles y ganar la carrera y ojo con yo os lo diré que con el coche que tienes está en segunda posición y Gustavo Costa en tercera esto me da un montón de aire no hay ni un rival que haya acabado en el podio y exactamente cada vez nuestra distancia es mayor de hecho incluso Mostajo ha salido ganando porque creo que ninguno de los rivales directos ha puntuado quizás Karim Shah haya conseguido algún punto pero poquitos Pascal Becker no ha puntuado Valdés lo ha hecho pero está bastante atrás en fin ha ido bastante bien y en el campeonato de equipos lo ganamos seguro no veo a Tim Kiro en posición de recortarnos eso si fuese Merde Balbuena quizás pero parece que no están teniendo buenas carreras ya y los de Ruiz Motorsport me extraña estén tan abajo y que Eastwood esté tan arriba ya ni os cuento está siendo un mundial muy raro digamos que los equipos más lentos están consiguiendo buenos resultados para lo que son y otros que son bastante buenos están abajo mirad Boa Esperanza por ejemplo podría darse todavía que sean ellos los que desciendan sería divertido desde luego la exhibición de Balcázar y Neotec Racing Team en el día de hoy ¿hay alguien que pueda detenerlos? pues de momento no ah en serio que rabia me ha dado que rabia me ha dado porque es la impotencia de ver que es el propio juego el que te tira abajo toda tu estrategia y todo lo que tenías pensado y estoy convencido que habríamos hecho quintos o sextos con Mostajo al menos sabemos que está en posición de saliendo un poco atrás conseguir adelantar y llegar arriba y últimamente a Balcázar no le dan el trade de ganadora de la carrera se ve que está tan acostumbrada que ya no le afecta en fin pues lo vamos a ir dejando por aquí espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!